¿Vos le llevaron la reacción de la tienda en la última? Sí En mi primera vez acá me dijo, lo que más quería hacer de la historia era ver el nando de la riqueza de Guadalupe ¿Sabes? Un poco de un niño que vio a la riqueza y lo mismo que creía perdón, no estoy bien, pero es... el significado de los niños y... el único que dijo, bueno si la México hace un signo de alguna señal de milagro hizo esa señal primero, flores en Diciembre invierno en México increíble que viven a Rosas en distintiva y media de la montaña el niño le cumplió a su poncho a Juan Diego Juan Diego se volvió el poncho a la paz el único y lo flipó de otras flores pero quedó con una foto estampada la imagen de la riqueza ¿Puede ver? no va ahí lo bueno lo pueden ver bueno así es que es un día el primer día un archivo libre a ver el de que es Guadalupe hasta ahora el mismo día cuando se ve bien estaba en una festiva y se va a bajar que vieron una empresa de todo como mil personas y cantaban varios grupos El momento fue un enorme hermano que nos rodeó en la Virgen de Guadalupe y nos hacen hacer una relación de conservación a la Virgen. Y en silencio, y todos los artistas pasamos a la vida grande, les pegamos yo a los cristianeros más militares, más militares, más militares, más militares, más militares. Vos me diste a tu hijo, me diste a todo lo que tenías, yo te entrego mi nación. Y en silencio, en un minuto de silencio, la don no rezó. Y cuando tendría que estar aquí, que había un músico evangélico, ¿está entendido? Estaba ahí en silencio, muy preocupante, yo sé, que en su nombre de los doctores se enseñaron, como que se enseñaron a ellos, que se enseñaron a querer a venir. Pero yo no les enseñé, que hay que tener un cariño a la mamá de Jesús. Una cosa rara que yo no entiendo, porque eso es lo que dicen, y si lo señor te le hago, me da el tío, pero mi mamá no te puedo ver. Claro, ¿no? Pero es que un muchacho que te había enseñado a ser que estaba ahí en el fruto de su silencio, y cuando nos vamos, me acerco y le digo, gracias por tu silencio y por tu respeto, cuando estábamos con la Virgen y me dijo, ¿no sabés? Estábamos en silencio, y escuché la voz de una mujer que le decía, yo también soy mi madre. Entonces me decía, a ver, que él me estaba hablando, pero ni una mujer cerca, le estaba abriendo para el mundo, le preguntaba a vos, por segunda vez escuché la voz que le decía, yo también soy mi madre. Y en ese momento, una chica que se acercó al libro, al leer lo que era alguien que hace muchos años, le dijo, a quien mi hijito, Juan Diego, le dijo, Juan Diego, tú eres el más pequeño de todos mis hijos, pero no tengo ni idea, porque yo también soy mi madre. ¿Qué es lo que me dice? Me escuché la voz de una voz que le preguntaba, ¿qué es lo que era un día de 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 un día? Me escuché una voz del cielo, pero me quería hablar. Bueno, ¿sabés? No lo que dije, a ver, pero vivía en los ángeles de California, no lo que había, pero nos escribimos una vez, es la única carta que le contaba, que estaba siendo un grupo de la nación antiguense católica. Porque él ahora sí le tiene un carácter, la mamá de Jesús, él también es su mamá. Y eso fue lo que más difícil que lo saborezco, lo que vamos a tener en la ley de 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 la ley. ¿No es cierto? Ahora, siempre que cuento esto, les digo la verdad, como todos los delitos del mundo, ¿vos que me han asunto ahí? ¿Van a pensar? ¿Pueden pasar esas cosas que hay que escuchar la voz del cielo? Y a quienes le dio claro, para que le dio la ley de 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 la ley? Pero el orden, solamente como uno, se puede enseñar a vos, que vino ahora para hacer estas cosas. ¿Por qué no le pasa a todos? ¿Por qué vos de vos y que no van a pasar esas cosas? ¿Por qué no se trata? Que vino otra voz del cielo, diciendo que esa es nuestra mamá. Jesús en la cruz, hijo, que era nuestra mamá. Estaba en la cruz. Y te digo Juan, Juan, que dice su madre, te digo María, que dice su hijo de la iglesia, María es madre de la iglesia. Madre mía, Madre mía, Madre mía, la verdad es que vamos a tratar de revisar esa activa oración para esas señales de la iglesia. Dios te salve, reina y madre de mi secuencia, mi vida, la verdad es que la sangre está. Dios te salve, reina y madre de mi secuencia, mi vida, la verdad es que la sangre de la iglesia. Dios te salve, reina y madre de mi secuencia, mi vida, la verdad es que la sangre está. Dios te salve, reina y madre de mi secuencia, mi vida, la verdad es que la sangre está. Dios te salve, reina y madre de mi secuencia, mi vida, la verdad es que la sangre está.